A ver, gracias por la presentación, nuevamente gracias por la invitación, Reeder, tú sabes que en cualquier momento que yo tenga la disponibilidad y el momento de poder transmitir lo que de alguna u otra forma por mis estudios, academia y mi profesión he podido tomar conocimiento, no voy a ayudar sin duda alguna en apoyarlos. Bueno, el día de hoy se me ha encargado tocar un tema que yo considero es, como todos los temas en realidad que se tratan en Udiápolis, sumamente importantes. Lo que diferencia a este tema es que tiene una terminología un poco especial, porque lo que se va a tratar es de cómo hacer un examen a los peritos. Entonces, vamos a ver muy bien y a circunscribir lo que nosotros podríamos entender por perito, peritaje, informe pericial, juicio oral y diversos temas y también terminologías que yo considero un poquito especializados. Pero bueno, ahora tenemos aproximadamente una hora y media para poder hablar respecto a estos temas. He preparado unas diapositivas que las voy a empezar a compartir en este momento. Por favor, Reider, ¿me puedes ayudar diciéndome si se puede apreciar las diapositivas? Bueno, el tema, como les comenté, el día de hoy es hablar sobre el examen directo de peritos. De frente, nosotros nos podríamos preguntar en realidad para qué necesitamos hacer un examen a los peritos y por qué el término directo, por qué el término perito, quiénes son los peritos, de qué se encargan los peritos dentro de un proceso de investigación penal, específicamente dentro del juicio oral. Vamos a tratar de resolver todas estas dudas y bueno, yo les trataré de dar mi punto de vista respecto de lo que yo considero se debería empezar a estudiar, escribir o publicar más respecto a estos temas. Este es el tema, examen directo de peritos y yo también para tener muchísimo más clara esta exposición, lo que voy a tratar son las siguientes temáticas. Son tres, cuatro, cinco, son seis temáticas. Primero vamos a contextualizar normativamente dónde nos encontramos. Por eso el primer tema es la contextualización normativa. El segundo tema que vamos a tratar dentro del gran tema, que es examen directo a peritos, es los conceptos básicos que nosotros desearíamos o tenemos que saber para entender cómo examinar a un perito dentro de un proceso penal, especialmente dentro de un juicio oral. Luego también vamos a tratar de la particularidad del perito, es decir, quién es el perito, por qué se le llama perito y por qué en principio esta persona, este profesional tendría que declarar dentro de un proceso de investigación. ¿Cuál es la importancia de su declaración dentro de un proceso de investigación? Luego, como también vamos a hablar de lo que es peritaje y prueba pericial, vamos a hablar de la procedibilidad de la prueba pericial. Es decir, de qué forma la prueba pericial debe ser presentada dentro de una investigación de carácter estrictamente penal para que pueda ser procesada o por lo menos aceptada y admitida por el juez que va a dirimir acerca de esta investigación. Luego, como penúltimo tema, tenemos la forma y el contenido del informe pericial. Es decir, qué es lo que va a contener este documento elaborado por un perito, que de hecho les voy adelantando, el informe pericial es un documento elaborado por un perito. Y finalmente vamos a hablar del examen directo de los peritos, cómo realizar un examen directo a los peritos. Es decir, qué preguntas hacerle dentro de un proceso de investigación, especialmente en el juicio oral, para que este perito pueda hablarnos respecto de lo que él ha emitido como sería un informe pericial. Y luego, finalmente, como les vuelvo a recalcar y se lo dije al principio de la intervención de esta ponencia, les voy a hacer llegar mis apreciaciones, lo que ustedes deberían tener en cuenta para, por lo menos, traten ya de cerrar la idea de cómo examinar a un perito especialista en un determinado tema. Primero vamos a hablar de la contextualización normativa. Si ustedes tienen el código procesal penal, podrían evaluarlo, podrían revisarlo, y ustedes, si es que quieren empezar a estudiar normativamente este tema, tendrían que irse al libro segundo, que habla de la actividad procesal dentro del proceso de investigación penal, se van a la sección 2, que es la prueba, porque de hecho, todo este tema está estrictamente relacionado con la prueba dentro de una investigación de carácter penal. Se van al capítulo 3, se van al capítulo 3, y en el capítulo 3, se van a la pericia. De hecho, los artículos que hablan de la pericia son los artículos que van desde el 172 hasta el artículo 181. Más específicos, en la página 460 empieza el capítulo 3 que habla de la pericia. Entonces, son cuatro páginas de la 460 a la 464 que te habla estrictamente de la pericia, su procedencia, de la pericia oficial, de la pericia de parte, cómo se actúa la pericia, los plazos y demás cuestiones que también nosotros vamos a revisar de manera detallada en esta intervención. Entonces, ya tenemos el primer tema, que es, de hecho, el más importante, porque necesitamos aterrizar lo que vamos a estudiar dentro de, siempre dentro de una contextualización normativa. La norma es la guía que debemos de tener para por lo menos empezar a estudiar un tema cuando se habla de una investigación de carácter penal. Bueno, entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos. Los conceptos básicos, ya sabemos cuál es la contextualización normativa, ya sabemos en qué artículos se encuentran los temas relacionados a la prueba pericial, al perito y al peritaje. Y bueno, ahora deberíamos aprender los conceptos básicos, los conceptos básicos que necesitamos interiorizar nosotros para poder entender todo este tema que vamos a conversar el día de hoy, están en su pantalla. Primero, primero, peritaje. Luego, informe pericial. Luego, que es un perito. Luego, que es un testigo. Luego, que es un testigo perito. Y luego, que es la prueba pericial. El perito, señores, es una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, un ser humano, pero lo que le diferencia de los demás es que tiene una determinada especialización. Es experto en un determinado tema. Primero, primero, vamos a empezar como que tratando de entender quién es el perito. El perito, como lo vuelvo a repetir, es una persona común y corriente, una persona humana que tiene una determinada especialización en un tema específico. Puede ser psicológico. Puede ser psicológico. Puede ser psicología, puede ser medicina, puede ser ingeniería. Dentro de la ingeniería puede ser ingeniero industrial, ingeniero mecatrónico. Dentro de la medicina puede tener diversas especialidades. Cardiología o cualquier otra especialidad. Es una persona que tiene una determinada especialidad en un tema específico. Entonces, esta especialidad en un tema específico le da la jerarquía necesaria para que pueda, para que este perito pueda realizar un informe pericial. Ahora, el peritaje en sí, que es el primer punto que vamos a tocar dentro de este segundo tema, que son los conceptos básicos. El peritaje es la ecuación que hace una determinada persona, una ecuación, una operación que hace el perito para poder explicar un determinado hecho. Este peritaje hecho por un determinado perito tiene que quedar constatado y concretado en un documento. En un documento, que tranquilamente, pues, una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, hasta 100, 150, 200 hojas, incluso hasta más. Ese documento en donde el perito plasma el peritaje, que ya lo hemos dicho que es una ecuación o una operación respecto de un determinado hecho para explicar algo que ha sucedido, eso debe quedar impregnado, constatado y concretado dentro de un documento. Ese documento se va a llamar informe pericial. Entonces, hasta ahí, de hecho, todos estos temas están debidamente concatenados y relacionados. Hasta ahí, ya sabemos, hasta ahí, ya sabemos quién es un perito, qué es lo que hace el perito, qué es el informe pericial, y sabemos, no, qué es lo que hace el perito, qué es el peritaje, y que ese peritaje debe quedar debidamente concretado en un documento que se llama informe pericial. Entonces, ya tenemos bien claros estos tres temas, y ahora, testigo, ¿quién es el testigo? El testigo es una determinada persona que testifica respecto de un hecho, o que por lo menos presencia un hecho, por ejemplo, un día a las dos de la mañana, Jorge Álvarez sale a caminar afuera de su casa, unos mototaxistas lo persiguen, se bajan, le disparan en la cabeza, y atrás de Jorge Álvarez venía Luis Enrique. Luis Enrique ve cómo han acribillado y disparado a Jorge, que es un testigo, es quien presencia un hecho. Si este testigo presencia un hecho delictivo, va a ser un testigo que debe ser involucrado dentro de una investigación penal, porque va a testificar respecto de un hecho de carácter delictivo. Pero también cabe la posibilidad que ese hecho, que yo les acabo de describir, haya sido presenciado por Luigi Cárdenas. Y Luigi Cárdenas tiene determinados estudios en medicina, o quizás tiene determinados estudios en, en este, no sé, es especialista en disparos. Y él, por la especialidad, el expertiz y la pericia que tiene respecto de este acto en particular, él podrá decir de qué forma estos mototaxistas han acribillado a Jorge Álvarez. Entonces, podrá decir de qué forma estos mototaxistas se dispusieron de tal manera que querían dispararle en la cabeza, en el hombro, en el corazón, en el tórax, en la espalda. Pero por su expertiz y por las especialidades, cursos y especializaciones que ha podido estudiar, él, obviamente, termina siendo un experto en el tema que podríamos nosotros catalogarlos como peritos. Pero este perito ha presenciado un hecho delictivo. Entonces, es un testigo perito. Hasta ahí, ya vamos nosotros definiendo qué es peritaje, qué es informe pericial, quién es un perito, quién es un testigo, cuál es la diferencia entre testigo perito y testigo perito, quién es un testigo perito, lo que acabamos de decir. Y ahora, finalmente, podríamos hablar de la prueba pericial, ya una vez habiendo conceptualizado estos términos. La prueba pericial es el documento que va a ser admitido para que pueda ser actuado dentro del juicio. O sea, el perito realiza su peritaje. Este peritaje es concretado en un informe pericial. Este informe pericial va a ser admitido a futuro, cae la posibilidad que sea admitido a futuro por quien va a tomar una decisión respecto del caso que es el juez. Cuando es admitido, ya se convierte en una prueba pericial. Entonces, más o menos, ahí ya tenemos todos los términos básicos que nosotros necesitamos para entender este tema. Ya hemos hablado del testigo, la diferencia entre testigo y perito, y hemos dicho quién sería el testigo perito en este casito que yo les acabo de explicar. Luego de haber ya terminado con esos términos de conceptos básicos, vamos a hablar del tercer tema, y el tercer tema, como lo expuse aquí, el tercer tema son las particularidades que debe tener un perito. En principio, ¿por qué un perito debe tener particularidades? Y eso vamos a tratar de contestarlo en estos momentos. Aquí está, la particularidad de un perito. El perito, como lo mencioné, es una persona que evidentemente ya tiene una particularidad porque tiene una especialidad distinta a cualquier otra persona. Tiene una especialidad distinta de índole profesional que le permite transmitir una idea, una explicación o una opinión totalmente distinta a las personas comunes y corrientes porque ha estudiado un determinado tema. Y entonces tiene la jerarquía o tiene el carácter suficiente para poder transmitir esas ideas y también la experiencia suficiente para poder transmitir esas ideas y que lo que él transmite pueda ser obviamente aceptado por otras partes. Entonces, independientemente de lo que acabo de decir respecto a ese tema, hay otras particularidades que debe tener este perito. Si estoy volteando así un poquito es porque, y viendo por acá, es porque tengo una perrita. Y a veces como que se despierta, está caminando, tengo que estar alerta por si hace sus necesidades acá. Pero bueno, continuemos. La primera particularidad es que su intervención dentro del proceso penal es posterior. ¿Posterior a qué? Posterior a los hechos que son materia de investigación. Un perito no puede intervenir dentro de un proceso penal o dentro de una investigación penal previamente a la comisión de un hecho delictivo. Todas estas cuestiones que le voy a decir son totalmente lógicas. que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más, lo vamos a entender sin cuestionarnos absolutamente nada. Pero obviamente su intervención es posterior a la comisión de un hecho delictivo, a la comisión de un hecho que es materia de investigación. Al perito no se le pueden hacer cuestionamientos previos. Al perito, o sea, cuestionamientos previos a que emita un informe pericial que luego se va a convertir en una prueba pericial. No se le puede hacer cuestionamientos previos. Al perito se les hacen los cuestionamientos debidamente fundamentados en la comisión oral o posteriormente a que él haya emitido su pronunciamiento respecto de un informe pericial o respecto de un hecho delictivo. Después de ahí sí podemos cuestionar lo que ha hecho el perito. El código procesal incluso te dice sí, claro. Si el poder judicial o el fiscal tienen sus peritos de oficio, tú tienes la posibilidad de presentar tu perito de parte y ese perito de parte puede cuestionar todo lo que ha hecho el perito oficial. Te da un plazo que son de cinco días y toda la... y te empieza a decir un poquito de cosas con más detalles respecto a esos temas pero el cuestionamiento no es previo, el cuestionamiento es posterior a que él emita un informe pericial. Hasta ahí van dos particularidades del perito. La tercera particularidad es que pueden ser libremente designados. Cuando se habla de la libertad de la designación se habla de los peritos de parte. Tú tienes total libertad de poder elegir al perito que evidentemente tú creas conveniente que va a transmitir o explicar de manera adecuada un hecho de carácter delictivo en donde se necesita que alguien con una especialidad determinada puede explicarlo delante de un juez. Entonces, como le vuelvo a repetir, la designación del perito cuando es de parte es totalmente libre. Un amigo, un cuñado, un conocido, un hermano, un amigo de la escuela, de la universidad, de un colega o lo que fuese. Tú tienes la libertad de elegir. Los cuestionamientos respecto del trabajo del perito y del perito vienen después como también les he dicho que es una segunda particularidad del perito. Una tercera particularidad del perito es que su interrogatorio se rige por las reglas de los testigos. ¿Cuáles son las reglas que se expresan dentro del Código Procesal Penal para poder interrogar a los testigos? Las mismas reglas que se utilizan para interrogar al testigo son las mismas reglas que se utilizan para interrogar a un perito. Por eso, previamente, hemos hablado también de los testigos que son peritos. Hemos hablado del perito, del testigo y del testigo perito. Y como están relacionadas las reglas para poder interrogarlos, ya sea de manera directa o de o contra interrogarlos, son las mismas que rigen para el testigo. Una quinta regla es de parte prioritariamente. ¿Por qué se dice que es de parte? ¿Por qué sí? porque normalmente quien intenta explicar un hecho determinado que se requiere de mucha especialidad es la parte que está que está viéndose involucrada en la investigación de un delito. Por eso se dice que prioritariamente es de parte. Luego, una particularidad que también es sumamente importante es que los peritos cuando van a ser interrogados deben ser dirigidos por un abogado. De todo esto nosotros vamos a conversar después, pero le pongo a modo de ejemplo si un perito no es debidamente dirigido por un abogado empieza a hablar de las cuestiones incluso que no son de importancia relevante dentro de una investigación penal. Entonces empiezan a hablar y cabe la posibilidad que den más datos de los necesarios y esos datos que son innecesarios terminen perjudicando a tu defendido patrocinado representado. Entonces deben ser debidamente dirigidos por un abogado. Cuando uno interroga a un perito especialista en un tema como son especialistas en un tema cuando se les pregunta por ese tema en particular que conocen empiezan a hablar pueden estar horas y horas hablando sobre ese tema. es más se pueden ir por las ramas como les vuelvo a repetir pueden decir cosas que en realidad no sean beneficiosas para tu patrocinado para tu representado para tu defendido es por eso que deben ser la interrogación que si le hace el perito debe estar a cargo del abogado no es que tú le haces una pregunta y le dejas hablar lo que a él se le ocurra en ese momento tú debes saber cuándo cortarlo debes saber qué preguntarle debes saber cuándo hacer preguntas abiertas preguntas cerradas pero en fin algunas cositas adicionales respecto a lo que yo le estoy diciendo vamos a seguir conversándolo pero quiero que quede bien claro que el perito no es una persona común y corriente dentro de una investigación es una persona que tiene unas especialidades determinadas que le da el rango la categoría la jerarquía suficiente para poder expresar sus ideas en base a unos determinados fundamentos que él ha plasmado en su informe pericial es por eso que era muy importante hablar de las diferencias en los conceptos que en el perito que es el peritaje que es el informe pericial y cuándo es la prueba pericial por eso ya esos conceptos han quedado debidamente calados en usted entonces el perito tiene estas seis particularidades estas seis particularidades que lo hacen diferente de cualquier otro testigo dentro de una investigación ya hablando de esas seis particularidades del perito es importante ahora ya bacán Miguel yo ya elegí a mi perito mi perito ya hizo su peritaje ese peritaje ya lo plasmó en un informe pericial ese informe pericial lo vamos a ofrecer para que sea una prueba actual dentro del juicio oral ya tenemos perito peritaje informe pericial y prueba pericial pero pero espérate cuando procede una prueba pericial tú me dices que ya tienes todo bacán yo te escucho chévere pero ahora cómo asegurarte de que ese documento que tienes efectivamente va a ser admitido como prueba pericial dentro de un proceso penal acá tenemos la solución la procedencia de la prueba pericial esto lo habla el propio código penal en su artículo 172 yo también tengo mi código penal acá en su artículo 172 el código penal menciona lo siguiente es el primer artículo que hace referencia a la pericia procedencia la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se adquiera conocimiento especializado de naturaleza científica técnica artística o experiencia calificada por eso yo le he dicho hay tres requisitos que debemos tener en consideración al momento de nosotros elegir un perito para que a su pretaje lo transforme en una prueba en un informe pericial y luego lo ofrezcamos como prueba pericial para que se actúe en un juicio debemos tener en cuenta estas tres cuestiones que yo le voy a decir el primero que le acabo de leer que se encuentra en el artículo 172 inciso 1 cuando se requiera algún conocimiento especializado no vas a gastar tu plata pues contratando a un perito que te diga algo que termina siendo un axioma un axioma es algo claro que no necesita corroboración por nadie por ninguna persona que tenga una determinada especialidad en este tema entonces sí pues nosotros debemos elegir a un perito para que haga un peritaje respecto de un tema que efectivamente se requiera una especialización determinada por ejemplo los peritos grafotécnicos los peritos de balística esos son los dos ejemplos más comunes que se utilizan dentro de una investigación de carácter penal cuando te falsifican los las firmas obviamente tú requieres a un perito especializado en firmas para que te diga si efectivamente la firma que está dentro de un documento te pertenece a ti ha sido falsificado le pertenece a otra persona a otra persona eso se llaman peritos grafotécnicos por eso ahí sí se requiere la especialización la determinación de una persona que ha estudiado justamente grafotecnia para que te diga si efectivamente esa firma te corresponde o no o si ha sido falsificada eso no te lo puede decir Miguel Lullo eso no te lo puede decir no sé Luis Lullo eso no te lo puede decir una persona determinada te lo tiene que decir una persona que ha tenido un estudio especializado grafotecnia para que lo que él está concluyendo dentro de su informe pericial tenga el rango la jerarquía y el valor suficiente para que si pues un juez pueda hacerle caso y pueda como que decirle sí yo confío en lo que tú estás diciendo porque tú me has demostrado que eres una persona erudita en este tema que eres una persona que es experta en este tema que eres un perito por ejemplo el perito en balística que también te puede armar un informe pericial respecto de cómo han sido encontrar las balas dentro del organismo de una determinada persona cómo estaba la persona cómo estaba la otra persona que le disparó por dónde ha llegado la bala todas esas cuestiones el perito especialista en balística también lo concreta en su informe pericial otro perito por ejemplo puede ser el perito especializado en temas de papiloscopia los que ven las huellas dactilares también como les vuelvo a repetir no es una persona común y corriente no cualquier persona te puede hacer un documento referido a si esa huella le pertenece a mi el huyo o no otro el perito contable también es un claro ejemplo dentro de un dentro de una investigación de carácter penal cuando alguien le están investigando por lavado de activos lo primero que hacen es las personas que son investigadas contratar a un contador o un perito especializante más contables con la finalidad de que te emita un informe pericial en donde prácticamente termine concluyendo que tú no tienes ningún tipo de desbalance patrimonial en una determinada fecha o en un determinado rango de fechas pero bueno son personas totalmente especializadas por eso para que una prueba pericial sea admitida necesita esto se requiera un conocimiento totalmente especializado en el tema otra cuestión que debemos tener en consideración es lo que se menciona en el artículo 172 inciso 2 yo tengo acá mi código dice se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del código penal esta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado este artículo que es el artículo 15 es un artículo muy 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 bonito que te habla sobre el error de comprensión culturalmente condicionado el ejemplo clásico es de una persona que no está acostumbrada a vivir de acuerdo a las costumbres de una determinada sociedad o una determinada ciudad o un determinado pueblo por ejemplo las tribus indígenas que por su cultura no captan las prohibiciones que están especificadas dentro de una sociedad el artículo 15 te dice el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delituoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión ser eximido de responsabilidad eso es lo que te dice el artículo 15 te habla del error culturalmente condicionado por una cuestión de comprensión cultural entonces cuando efectivamente cuando se le imputa la comisión de un hecho delictivo a una persona que comete un delito por una cuestión de error de comprensión por su cultura en efecto se necesita que alguien especializado en el tema emita un informe pericial y diga si pues en efecto esta persona cometió ese tipo delictivo ¿por qué? porque no entendía lo que se le estaba prohibiendo en base a su cultura o su costumbre ahí van las dos cuestiones que uno tiene que tener en consideración para que una prueba pericial pueda ser admitida el tercero también se encuentra en el artículo 172 inciso 3 te habla de las reglas de la prueba pericial ah este tema es importantísimo las reglas de la prueba pericial no rigen para quien conoce hecho de manera espontánea y quiere utilizar sus conocimientos especiales por eso le hablé al principio del testigo perito acá el código procesal penal en su artículo 172 inciso 3 nos dice oye tranquilo stop para la procedencia de una prueba pericial no van a regir las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia arte o técnica le puse el ejemplo de la diferencia entre peritos testigos y que existían obviamente testigos peritos pero el código procesal penal a través del artículo 172 inciso 3 nos dice ah ya si un perito ha sido testigo y espontáneamente ha conocido la concreción de un hecho de carácter delictivo cuando él vaya a declarar cuando él vaya a declarar y lo dice el propio artículo las reglas de su declaración e interrogatorio se va a regir no por las reglas del perito sino por las reglas del testigo como tal en pocas palabras las reglas de la prueba testemunial esto yo en realidad lo considero una incoherencia porque en otras legislaciones el testigo perito que ha tomado conocimiento espontáneamente de la condición de un hecho delictivo puede declarar en base a lo que él ha presenciado evidentemente por si es un perito pero aparte puede declarar también en su calidad de testigo perito o sea dar su opinión como testigo perito pero el código penal el código procesal penal nos dice no las reglas de la declaración interrogatorio y de la y de la prueba pericial se va a regir en este caso como si fuesen testimonios o sea testigos entonces hasta ahí muchachos ya más o menos retomando los los temas y haciendo un resumen de las cosas que vamos de las cosas que vamos hablando ya hemos hablado de la contextualización normativa de todo lo que tiene de lo que tiene que ver con con la pericia hemos dicho en qué artículo se encuentra el tema relacionado a la pericia hemos hablado de los conceptos básicos perito peritaje informe pericial prueba pericial testigo testigo perito hemos hablado también de la procedibilidad de la prueba pericial que es un tema que acabamos de tratar y ahora ya más o menos nos vamos concentrando al tema que en realidad es este que íbamos a tratar de fondo no es un tema extenso simplemente es un tema que necesita bastante sentido común y bueno también dejarse llevar por la imaginación y la creatividad entonces ya hemos hablado sobre esto cuando procede la prueba pericial y el tema que continúa es cuál es el contenido del informe pericial o sea qué es lo que debe tener ese documento dentro del cual un especialista en un determinado tema llamado perito va a plasmar toda su investigación toda su ecuación toda su operación también hacemos referencia al código procesal penal en el artículo 178 el artículo 178 te habla de la del informe policial del informe pericial pero de oficio pero de hecho se rige también igual lo mismo para el informe pericial de parte el contenido del informe entonces es primero debe tener el nombre por si acaso estos estas obligaciones te lo te lo especifica el propio código procesal en ese artículo no es que yo me la estoy inventando te dice que debe tener el nombre el apellido el domicilio el DNI y el número de colegiatura del perito porque obviamente si es especialista en un determinado tema debe estar debidamente respaldado y refrendado por un número de colegiatura luego el el B es la descripción de la situación o estado de los hechos sea persona o cosa o sobre sobre lo que se hizo dentro del peritaje el otro requisito para que el contenido del informe tenga validez es que se deben describir la situación el estado de los hechos las personas involucradas o sobre lo que sobre lo cual se va a hacer un determinado peritaje esto también es una cuestión que se debe tratar y hablar porque muchas veces el perito no conoce a fondo los hechos que están siendo materia de investigación yo creo que si los hace de manera puntual referencial de forma clara yo creo que no habría ningún inconveniente para poder tener un informe pericial debido la letra C es la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación a su cargo evidentemente tiene que exponer lo que él a través de su examen pericial ha corroborado ha investigado cuáles son las conclusiones a las cuales él ha llegado luego la motivación del examen técnico pericial que básicamente son los fundamentos de cómo ha llegado sus conclusiones la letra es la indicación de los criterios que sirvieron para hacer su pericia o sea las metodologías básicamente cuál es la metodología que un perito ha utilizado para poder llegar a las conclusiones que está exponiendo él a través de su informe pericial por eso también debe haber unas conclusiones y muy importante tiene que haber una fecha del informe pericial tiene que estar obviamente el sello del perito y tiene que estar debidamente refrendado por su firma entonces todas estas cositas que acabo de mencionar son los temas o los subcapítulos que debería tener un informe pericial para que también pueda ser admitido y aceptado por un juez a ver vamos a continuar y luego ya una vez hablado sobre el contenido del informe pericial vamos a hablar de cuáles son los objetivos del por qué vamos a interrogar a un perito qué es lo que buscamos nosotros al momento de interrogar a un determinado perito luego entonces los objetivos son los siguientes el primer objetivo que se va a buscar al momento de poder interrogar a un perito es el siguiente presentar la información que acredite al perito esto también lo vamos a detallar un poquito más adelante pero el primer y objetivo el primer objetivo básico e importante es llenar atiborrar de determinada información al juez de todo lo que ha hecho el perito a lo largo de su vida para que por lo menos el juez sepa a quién va a escuchar toda esta información va a tener la finalidad de acreditar al perito no es solamente la acreditación del perito no es solamente decir el perito es tal tiene el número de DNI tal tiene el número de colegiatura tal suficiente en realidad es presentar toda la debida información que respalde el nombre y la especialidad de una determinada persona a quien se le considera un perito el otro objetivo es presentar las proposiciones del caso al momento tú de interrogar al perito que vas a presentar tú como si fuese tu perito de parte tienes que tener el objetivo claro de que a través de él tú vas a tratar de demostrar tu teoría del caso cuál es tu teoría del caso cuáles son las proposiciones lo que vas a demostrar a través del perito y que anteriormente ya se lo has estado viniendo diciendo viniendo este diciendo al juez es decir a lo largo de una investigación sea preliminar o preparatoria tú siempre has te has manejado en base a tu teoría del caso sobre este tema de teoría del caso también ya lo hemos conversado en en otra ocasión tú intentas demostrar algo y para intentar demostrar algo tú tienes un determinado plan una determinada estrategia que se llama básicamente teoría del caso entonces un perito especialista en un determinado tema va a ser la persona ideal que te va a ayudar a demostrar frente al juez con su conocimiento especializado que lo que tú has estado diciendo desde un principio es verdad entonces tú tienes que utilizar el interrogatorio del perito no solamente para acreditarlo no solamente para acreditarlo con nombre apellido DNI colegiatura con experiencia con título profesional y con y con cualquier otro documento que pueda respaldar quién es sino también tienes que utilizar el interrogatorio que le vas a hacer a esta persona especialista en el tema para presentar cuáles son tus proposiciones del caso qué es lo que vas a demostrar interrogándole y el tercer objetivo va a ser obviamente que a través de él vas a presentar la información especializada todo lo que tú has dicho desde un principio cuando empezó la investigación va a ser refrendado por este perito con una información totalmente especializada entonces cuando interrogamos a un perito tenemos estas debemos tener estos tres objetivos acreditar lo primero básico para saber de parte de quién está viniendo todo lo que se está diciendo a través de él vamos a presentar cuáles son nuestras proposiciones del caso cuál ha sido nuestra teoría del caso le vamos a decir juez ya ves yo desde un principio he tenido razón y para demostrarte que he tenido razón te he traído a una persona especializada en el tema que va a refrendar lo que yo vengo diciendo o sea ella me va a ayudar a mí a refrendar mi teoría del caso a fundamentar mi teoría del caso de manera especializada y tercer objetivo a través del perito tú vas a brindar una información totalmente especializada que tiene que ya terminar convenciendo al juez respecto de lo que tú has dicho desde un principio entonces estos son los tres objetivos que debemos nosotros perseguir cuando busquemos interrogar a unas personas especializadas en un determinado tema que son considerados peritos ahora para alcanzar estos tres objetivos para alcanzar estos tres objetivos debemos realizar un examen a los peritos y ese examen se conoce como examen directo de peritos que básicamente no sé por qué tiene un nombre tan rimbombante básicamente es las preguntas que tú le vas a hacer al perito pero se llama directo porque son las preguntas que directamente le vas a hacer tú como abogado de una persona y se llama directo porque lo haces tú directamente al perito que presentas como perito en parte cuando cuando las preguntas se lo hace el abogado de la contraparte se llama contraexamen o contrainterrogatorio el interrogatorio que se hace contra el perito que tú ofreces de parte y lo haces de manera directa se llama examen directo de peritos lo vuelvo a repetir el examen que es realizado por el abogado de la contraparte y se llama contrainterrogatorio entonces ya teniendo esas ideas previas respecto al examen directo de peritos que básicamente es examinar a través de preguntas todo lo que él ha dicho o hecho y concretado dentro del informe judicial hay que tener cinco cuestiones básicas para saber cómo realizar un examen a los peritos a través de nuestras preguntas y es un examen porque cuando a ti te toman un examen ¿qué te hacen? preguntas y es por eso que se llama examen ya le he dicho que es preguntas directas porque las haces tú como abogado al perito que estás ofreciendo de parte primero la acreditación del perito esto es lo que yo lo que hemos estado conversando en la anterior diapositiva y es muy importante yo les decía el juez no se va a convencer de lo que diga un perito por solamente decir que es un perito o sea tú no vas a convencer a un juez respecto de un estudio que tú has realizado sobre un caso obviamente un estudio especializado diciéndole yo soy perito de nombre Jorge Campos yo soy un perito de nombre Jorge Campos y estos son mis resultados y conclusiones respecto de mi investigación acerca del hecho delictivo que se viene investigando con eso no convences absolutamente a nada cuando tú realices o cuando empieces a hacer las preguntas y el examen o los exámenes a tus peritos porque no solamente se puede presentar un perito se pueden presentar varios peritos en una investigación por ejemplo de crimen organizado o tráfico ilícito de drogas puedes presentar tú un perito apiloscópico un perito especializado en malística un perito grafotécnico o un perito contable y sobre estos cuatro peritos tú tienes que hacer el interrogatorio directo porque son los peritos que tú estás ofreciendo de parte dentro de una investigación entonces primero lo básico acreditación del mismo no vale como les acabo de decir yo soy Jorge Campos DNI 71 99 47 24 con colegiatura tal y me dedico tal cosa ya no cuando quieras acreditar verdaderamente a un perito lo importante que debes hacer es decir aparte del nombre qué es lo que hace cuál es la especialidad que viene haciendo el perito pero aparte de su especialidad cuál es la experiencia que viene haciendo el perito cuál es la experiencia que tiene el perito dentro de una investigación cuál es el perfil académico del perito cuál es el perfil profesional del perito cuál es el perfil personal del perito porque todo eso dentro de un juicio lo van a sacar a la luz si no lo presentas tú lo va a presentar la contraparte entonces dentro de su perfil académico si es un catedrático si es un profesor si es un ingeniero si es un médico un médico especialista no sé en cardiología si es un psicólogo cuántos años de experiencia tiene no es lo mismo obviamente presentar un perito de cinco años con cinco años de experiencia que presentar a un perito con un año de experiencia que recién es egresado bueno tampoco se le podría considerar perito pero por ejemplo un perito de cinco años es muy diferente la capacidad y la experiencia que tiene es muy diferente a un perito que tiene diez años en la cancha es muy diferente también un perito que tiene cinco años dentro de investigaciones procesales de carácter penal que un perito que tiene cinco años que jamás ha tenido una experiencia dentro de una investigación de carácter procesal penal todas esas cuestiones las tenemos que evaluar antes de elegir a nuestro perito antes de elegir a nuestro perito porque estamos hablando del examen directo que ya le estamos haciendo dentro de un juicio oral primero se tiene que acreditar no solamente con nombre pedido con legiatura DNI sino cuál es el perfil académico que tiene y eso le tienes que preguntar tú hemos dicho que una de las particularidades del perito es que es guiado por un abogado por el litigante el litigante es la persona totalmente idónea para poder hacer las preguntas correctas ya le hemos dicho cuáles son los objetivos de ya le hemos conversado cuáles son los objetivos de interrogar tu perito es presentar información que acredite el perito entonces ¿cómo presentamos información que acredite a nuestro perito? preguntándole obviamente por su perfil académico por su perfil profesional y también por su perfil personal si tiene publicaciones en donde ha publicado si ha escrito en qué revistas ha escrito si tiene publicaciones de opinión si tiene publicaciones académicas si es considerado un científico si aparte de tener su colegiatura está por ejemplo sus datos están consignados en el registro de científicos del Perú es un golazo por eso toda esa acreditación que va a servir para poder persuadir o convencer un juez respecto de lo que vas a decir lo tienes que mencionar al momento de hacer tu pregunta tu primera pregunta de interrogatorio directo frente a un perito con toda esta información el juez ya va a saber frente a quién está si tú no dices absolutamente nada respecto de una información adicional que pueda sustentar quién eres el juez no se va a convencer muchas personas tienen el gravísimo error de creer que se convence a una persona a través de la palabra escrita o hablada y eso yo en realidad considero que es un error tú convences a la persona o persuades a la persona por el perfil que has estado gestando durante toda tu vida por el perfil académico por el perfil profesional y por el perfil personal que tienes tú como persona a lo largo de tu vida es la forma más clara y simple de poder lograr convencer a un juez el juez tranquilamente te puede buscar por Facebook te puede buscar por Twitter te puede buscar por LinkedIn puede pedir referencias de ti como perito entonces todo eso debe evaluarlo el abogado litigante cuando va a ofrecer un determinado perito y cuando le va a hacer la pregunta de acreditación entonces este perfil que es el equilibrio que se busca entre lo académico profesional y personal debe ser impecable si tienes un perfil impecable obviamente lo que tú digas si tienes los años de experiencia si has publicado si eres profesor si estás registrado como un perito científico dentro del registro de científicos del Perú la universidad de qué universidad eres en qué universidad has estudiado cuáles son las especializaciones que has estudiado cuáles son los estudios con grado si tienes máster si tienes maestría si tienes doctorado todo eso lo debes preguntar a tu perito y se llaman preguntas directas porque también son preguntas abiertas con la intención de que el perito se explaye respecto de un tema ahora ¿por qué una de las particularidades de del examen pericial era que debe ser guiado por un abogado litigante porque por ejemplo cuando un perito está hablando está explicando la prueba una una pericia económica y contable y al momento de acreditar se dice ah no yo he estudiado inglés en Londres durante dos años manejo tres idiomas fluidos he estado tantos años en en Finlandia conozco la educación de primer nivel o sea eso que tiene que ver por eso hay muchos peritos que en realidad se explayan respecto de temas que no tienen nada que ver con lo que se está investigando y por eso es importante la presencia de un abogado litigante como para que conduzca las preguntas que se le están haciendo a un perito a través de su examen directo ahora ¿cuáles son las preguntas que se le puedan hacer sobre el informe pericial? por eso esta presentación ha sido estructurada de tal forma que los temas que podamos hablar de manera posterior tengan que ver con los temas que hemos hablado al principio de la clase o de la exposición hemos hablado sobre la estructura que debe tener un informe pericial entonces las preguntas del informe pericial deben estar ligadas a esta estructura de este informe de este documento acá está la estructura que de hecho está en el artículo 178 del código procesal penal nosotros vamos a preguntarle respecto de lo más importante al perito que nos describa la situación o el estado de los hechos que nos dé una exposición detallada de los fundamentos que ha utilizado para poder hacer su prueba pericial su informe pericial que nos explique sus conclusiones que nos explique cómo ha llegado a esas conclusiones las preguntas básicas son cómo hiciste el informe pericial luego cuál es el objeto de la de la pericia cómo explicas tú las conclusiones a las que has llegado por qué has llegado a esas conclusiones y cuál es el el método de investigación que has utilizado para poder llegar a estas determinadas conclusiones entonces las preguntas respecto de la de respecto del informe pericial deben seguir más o menos esta estructura la misma estructura que tiene un informe pericial no le pregunten sobre otra cosa porque en realidad lo van a distraer entonces si ya sabemos que el perito se ha acreditado debidamente si ya sabemos que le vamos a preguntar hacer diversas preguntas sobre cómo hizo su informe pericial la pregunta es cómo qué cuándo dónde que son las preguntas básicas deben hacerse de manera directa y de manera clara luego también lo mencionaba anteriormente debemos tener consideración que al momento de hacer un examen directo debemos nosotros como abogados litigantes y si es que lo somos mantener el control de de lo que se está diciendo por parte del perito y mantener el control respecto de lo que nosotros vamos a preguntar lo dije también anteriormente no podemos permitir que el perito se explaye más de lo debido porque quizás al momento de dar una información adicional en vez de terminar beneficiando a tu patrocinado termine perjudicándolo y él no lo sabe no lo sabe porque no sabe cómo se maneja una investigación no sabe cómo se maneja un juicio general el punto número cuatro es muy importante debemos facilitar la comprensión de lo que está explicando el perito a veces anteriormente creo que se tenía la la equivocada errónea idea de que si un perito te explica las cosas con un lenguaje técnico que a ti se te es difícil de entender wow tiene la razón es como cuando nosotros damos nuestro examen en la universidad ni nosotros entendíamos lo que estábamos escribiendo pero utilizamos términos tan técnicos para demostrar al profesor que si sabemos supuestamente el tema y a veces incluso reclamamos porque decíamos oye pero profesor si yo mire los términos que estoy utilizando mire cómo estoy explicándoles lo que usted ha dicho en clase y en realidad este no merezco esta nota pero lo que importa es la claridad nosotros estamos ahí bueno ya adoptando el papel del litigante estamos ahí para facilitar la comprensión del informe pericial cuando ha sido admitido como prueba pericial si nosotros que nos dedicamos al derecho muchas veces nos gusta hablar a veces yo no me incluyo muchas veces nos gusta hablar de en términos jurídicos pensando que por soberbia ya pensando que nos podemos hacer más interesantes utilizando términos jurídicos cuando por ejemplo hacemos nuestros alegatos de apertura cuando hacemos nuestro alegato de cierre o cuando presentamos un escrito de denuncia o cuando presentamos nuestro escrito de descargos o cuando estamos presentando un escrito de téngase presente o solicitando el archivo o el sobreseguimiento o la acusación muchas veces pensamos nosotros que utilizando términos jurídicos que son de difícil comprensión estamos en realidad cumpliendo de manera adecuada nuestra labor como defensores cuando en realidad es totalmente lo contrario cuando dificultamos la investigación con terminologías que nosotros quizá podamos que ni nosotros quizá podamos entender en realidad no estamos haciendo un buen trabajo y todo eso también tendríamos que trasladarlo a un perito el perito al momento de brindar su declaración a través de un examen directo hecho por el abogado litigante tiene que hablar de una manera clara de una manera concisa dar detalles pero que permitan que su lenguaje pueda ser entendido no solamente por los jueces sino también por cualquier persona que no tiene la especialidad en ese campo que él maneja por eso la importancia de que todo este examen directo debe ser evidentemente dirigido por un abogado porque el abogado si lo conoce el abogado debe ser como un intermediario de información algunas cuestiones de carácter técnico que quizás al perito se le dificulte trasladar frente a todas las personas el abogado debe tener la capacidad de poder expresar de una manera muchísimo más comprensible lo que el perito está tratando de decir a través de las respuestas que está dando en un examen directo finalmente tener mucha mucha este sagacidad al momento de preguntarle por las conclusiones que también deben ser evidentemente comprensivas sin mucho lenguaje técnico sino un lenguaje claro conciso y directo detallado sí pero sin la necesidad de utilizar un lenguaje técnico a menos que sea de carácter obligatorio y que de todas maneras tengas que utilizar el lenguaje técnico y por eso una vez más la labor del abogado litigante también tiene que resaltar en este sentido porque el lenguaje técnico o por lo menos el término técnico que no puede explicar el perito debidamente porque no ha estudiado técnicas en litigación oral y no tiene por qué saberlo tampoco no tiene por qué saber expresar de manera adecuada las ideas técnicas de una manera muchísimo más fácil el abogado no tiene que hacer también es chamba el abogado tratar de trasladar toda esta información entonces cinco puntos básicos ah me olvidé en el último punto que ya más o menos cuando le hablas de las conclusiones tenemos que mostrar las debilidades también es mejor que mostremos nosotros las debilidades que tiene el perito que hemos ofrecido que lo haga la contraparte con la finalidad de sorprender al juzgado o con la finalidad de sorprender a todas las personas que forman parte de la investigación no ya les dije el equilibrio básico de la vida que es algo que yo siempre profeso dentro de incluso de mi vida el equilibrio básico academia profesión y tu vida personal esas tres cosas deben ser sumamente importantes al momento de presentar un perito de parte y tú puedes tener debilidades académicas puedes tener debilidades profesionales y puedes tener debilidades personales y esas debilidades si tú estás presentando un perito de parte y te ha dado cuenta como abogado defensor que este perito tiene debilidades no sé pues de los tres tipos profesionales académicas y personales mejor no lo presentes puede ser un perito que tiene debilidad solamente personal pero académicamente hablando y profesionalmente es intachable preséntalo porque lo personal no tiene que ver nada con el tema que se está investigando pero si tiene los tres estos tres aspectos totalmente bien reforzados preséntalo pero acá hay la posibilidad que tenga discrepancias académicas con otros especialistas en el tema y eso puede ser una debilidad también dentro de un profesional en su profesión también puede tener diversas debilidades no sé porque ha sido despedido que hay un jefe que anteriormente pueda estar hablando mal de él que llevó una maestría y jaló que llevó un curso de doctorado y lo jaló todo lo que hacemos muchachos nosotros en la vida siempre debemos hacerlo pensando en el futuro porque a futuro nosotros no sabemos qué nos va a tocar si queremos ser peritos y nos sacan un un este una piedra en el zapato o en cualquier aspecto de nuestra vida personal académico profesional al final alguien lo va a saber lo va a encontrar y lo va a decir la forma más más inteligente de poder rebatir este problema es tratar de nosotros primero encontrar cuáles son las debilidades que tiene el perito que vamos a ofrecer si somos los litigantes si encontramos las debilidades vamos a encontrar la forma de responder a estas debilidades que en algún momento puedan ser utilizados por la contraparte para restar una suerte de de compromiso por parte de una suerte de compromiso académico profesional o personal por parte del perito que nosotros estamos ofreciendo o para restarle credibilidad respecto del informe pericial que le ha preparado o por la investigación que ha llevado a cabo entonces si nosotros sabemos cuáles son las debilidades de nuestro perito al momento de preguntarle las conclusiones que nos explique cómo ha llegado a las conclusiones de este caso en una preguntémosle por alguna debilidad que nosotros hayamos podido tomar conocimiento para darle la opción de que él puede explicar que por ejemplo esa debilidad que también puede ser conocido por la contraparte no tiene nada que ver en lo absoluto con su informe pericial puede tener muchas contradicciones académicas con otros peritos especialistas en el tema pero él puede terminar zanjando el problema diciendo que esas contradicciones académicas con otros profesionales o esas esas peleas académicas no tienen en absoluto nada que ver con lo que le está exponiendo hoy en día a través de su pericia así a nivel personal a nivel profesional y a nivel académico bueno con eso ya nosotros estaríamos por lo menos tratando de culminar el tema pero hay unas cosas unas cuestiones adicionales que yo les tengo que mencionar porque creo que es muy importante que lo tengan en consideración al momento de presentar un determinado perito dentro de un juicio oral y hacerle las preguntas necesarias a tener en consideración muchachos lo importante para evitarnos todos estos problemas que yo les he mencionado con respecto al perito es cómo preparar debidamente a un perito nosotros debemos primero ahí está he puesto los puntos más resaltantes estudiar el informe pericial tú como abogado litigante tienes la responsabilidad de estudiar el informe pericial cualquier palabra que no entiendas por ejemplo acá yo tengo varios informes periciales y todas las palabras que yo no entiendo la busco en internet la busco en la regla que me es española pongo nada más la palabra en internet y entiendo muchísimo mejor de qué trata ese informe pericial dependiendo la especialidad acá está bien acá también lo menciona aclarar las dudas terminológicas si es una palabra que no entendemos a pesar de haberlo haberla buscado por internet preguntemos al perito la llamada doctor quiero conversar con usted respecto del informe pericial que me ha hecho llegar pero miren la página tal hay una terminología que yo no entiendo lo he buscado en internet pero tampoco lo entiendo no sé si usted me puede llegar hacer llegar algunas apreciaciones respecto a esa palabra cómo debe entenderlo qué es lo que significa conversa con el perito aclarar puntos o aspectos dudosos por ejemplo en los temas de redacción los peritos no son en principio no tienen por qué ser grandes redactores como no sé como un periodista por ejemplo a veces en su forma de redactar no son muy claros pero pero entonces conversanlo con el perito conversanlo con el perito y pregúntale mira por qué has hecho esto por qué has puesto esto una coma un punto un punto y como un punto aparte cambian absolutamente todo el lenguaje que se quiere transmitir a una determinada persona debes también conocer cuáles son los límites de la pericia o sea si se tiene que hacer un documento para para demostrar algo por una persona que tiene especialidad en este tema que lo haga solamente respecto a ese tema que no se explaye sobre cuestiones innecesarias que te pueden perjudicar porque tú no conoces debemos identificar los temas relevantes y pues efectivamente debemos especificar cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros vamos a ensalzar nuestro interrogatorio los puntos que consideremos que no están muy claros ni los toquemos ¿por qué? que los toque la contraparte y ya pero eso no quiere decir que si nosotros no lo tocamos no vamos a estudiar respecto de cómo contestar una pregunta que sea perjudicial en ese tema debemos coordinar con el perito si vamos a utilizar algún material de apoyo todo esto es la preparación básica previo al interrogatorio del perito júntate con él dale una llamada de teléfono hagan un zoom escribe unas notas de cuáles son las palabras o terminologías que a ti no no te entran en el cerebro que no entiendes tienes algunas dudas en cuanto a la redacción del examen del informe pericial de cómo va a ser entendido júntate llámalo conversa conversa porque de todo me atras tú tienes que prepararlo muchas personas se van a juicio o incluso cuando están en una etapa de investigación preliminar de una etapa de investigación preparatoria no preparan a sus testigos en juicio es muy distinto o sea la declaración que tú das en juicio es muy distinta a la declaración que tú das en etapa preliminar en juicio lo que tú intentas demostrar es que la declaración que estás dando es totalmente espontánea natural muchos abogados preparan a sus peritos a sus testigos enviándoles un pliego de preguntas con las respuestas ya hechas esto yo considero que es un error garrafal poco profesional si tú le envías las preguntas ya hechas a tu testigo a tu perito cuando ellos declaren sobre esas preguntas van a sonar como una máquina como una radio como un audio poco espontáneo poco natural lo que se debe hacer es hacer un pleo de preguntas un pleo de preguntas es un documento en donde están las 20 posibles preguntas que le pueden hacer a tu testigo a tu perito entonces haces tú el 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 pliego de preguntas que preferiblemente debe ser en forma cronológica para los testigos que han que han presenciado un hecho para los para los peritos no necesariamente las preguntas deben ser de forma cronológica sino de forma de forma en el que podamos resaltar la parte más importante de de la pericia para los testigos sí pues porque ellos van a atestiguar o testificar respecto de un hecho que es materia de investigación y para que ellos se ordenen es importante que se siga un pliego de preguntas ordenado de forma cronológica pero para los testigos para los peritos que no han presenciado un hecho delictivo lo que importa más es el tema que va a tratar entonces ordena las preguntas de acuerdo a la importancia del tema tú tienes que preparar a tu testigo como lo vuelvo a repetir tienes que enviarle esas preguntas y pedirle que él responda sus preguntas primero que te envíe el borrador de las de las de las preguntas que él ha respondido y tú evidentemente porque conoces como en la cancha procesal penal corriges algunas cosas en conjunta comunicación con el perito o sea los dos le preguntas oye ¿por qué has respondido esto? mira yo creo que en realidad para que el lenguaje sea un poquito más claro se debe utilizar estos términos mira ¿qué quiere decir con esto? ah entonces mejor lo ponemos de esta manera pero la respuesta es del perito pero la forma de responder ya es un trabajo de los dos en conjunto ¿por qué? porque tú sabes de qué manera lo que se intenta expresar a través de la respuesta de una pregunta va a llegar de forma adecuada a un juez directamente respecto a un caso preparen a sus peritos envíenle el pliego que él responda corrijan corrijan conjuntamente el pliego tengan un documento final y ese documento final el perito lo va a decir de manera espontánea porque lo ha trabajado contigo cuando solamente repite lo que tú le vas a decir se memoriza todo es más se memoriza hasta las palabras que tú utilizas dentro de tu dentro de las respuestas que le estás enviando es importante que coordines con él si al momento de la declaración él va a utilizar algún material un material extra de apoyo si se va a hacer referencia a otra a otra prueba pericial otro informe pericial o informe psicológico lo que fuese ya les dije que debemos indagar nosotros debemos tener la chamba del pequeño truquito e indagar cuáles son las posibles debilidades que pueda tener nuestro perito para nosotros mismos exponer estas debilidades de una forma adecuada o saber cómo responder a las debilidades que puedan ser expuestas por otras personas en este caso la contraparte y finalmente repasar la dinámica de la audiencia cómo se va a llevar a cabo en dónde se va a sentar más o menos cuáles son los temas protocolares cómo tiene que responder de qué forma tiene que responder en qué momento tiene que responder si tiene que esperar que te haga la pregunta no esplayarse respecto de un tema demasiado o sea todo el tema protocolar respecto de cómo es una audiencia lo tiene que saber el perito con todo eso tu perito va a dar una información que va a ser sumamente importante para esclarecer los hechos materiales de investigación pero ahora la gran pregunta es wow miguel me ha quedado clarísimo este tema ya sé cuál es el contexto normativo ya manejo cuáles son los conceptos básicos respecto al perito la prueba pericial el examen y todo lo demás el examen directo de los peritos ya sé cuáles son los requisitos de procedibilidad de una prueba pericial ya sé miguel cuáles son los objetivos que tengo que buscar alcanzar al momento de interrogar a mi perito ya sé miguel cuáles son las preguntas que puedo hacer a mi perito ya sé cuál es el equilibrio del perfil que debe tener mi perito para poder presentarlo dentro de de una audiencia de juicio oral ya sé que tengo que preparar mi perito ya sé cómo lo tengo que preparar ya sé cuáles son las preguntas que le tengo que mandar ya sé cómo tienen que responder es más debemos hacer una simulación ya sé miguel absolutamente todo pero ahora pues viene lo importante cómo consigo al perito yo les he dicho desde un principio puede ser un amigo un conocido puede ser alguien con el que has estudiado en la universidad el máster la maestría o el doctorado pero un perito con todas las características que nosotros hemos mencionado te va a costar pues mínimamente unos 10.000 20.000 30.000 dependiendo el rango la posición y la jerarquía que tengan un determinado no sé pues estudio universidad institución pública institución privada lo que fuese será carísimo ¿no? buscar a un perito con todas estas cualidades y personalidades que yo les estoy mencionando para una persona que tiene los recursos económicos totalmente limitados ¿cómo cómo podría esta persona tratar de insertar un perito de parte si es que no tiene los recursos económicos determinados para poder apoyar la estrategia o la teoría del caso que tiene su abogado a través de un conocimiento especializado ¿cómo hacerlo? bueno por eso existen los peritos de oficio que son los peritos de que tiene el propio sistema judicial y con los que en principio nosotros deberíamos trabajar mano a mano para poder ayudarnos a que efectivamente puedan elaborar un determinado informe pericial que pueda refrendar y reforzar cuál es nuestra teoría del caso ya si somos grandes empresarios si somos grandes empresas si somos grandes estructuras complejas construcciones y tenemos la capacidad económica de invertir en un buen perito porque en realidad el peso del nombre de la persona que va decir algo respecto a tu caso de forma especializada cuesta bastante pues si eres un perito con un doctorado son mínimamente 50 años de estudio puro bueno estoy exagerando ya 20 años de estudio puro 30 años de estudio puro respecto de un tema especializado ¿tú crees que ese perito te va a costar 10.000 soles o 5.000 soles ¿no? bordean los 30.000 20.000 soles 25.000 soles es plata es bastante plata un informe de un abogado que puede ser conocido académica profesional y personalmente hablando te cuesta más o menos así 30.000 40.000 50.000 dependiendo los honorarios que te pueda preguntar el propio abogado pero bueno con eso habríamos terminado creo que me he pasado un poquito bueno estoy justo estoy justo con el tiempo que me han brindado yo agradezco nuevamente su atención agradezco la invitación a Audiápolis a Reader que constantemente nos comunicamos por temas académicos y bueno si hay alguna pregunta que ustedes tengan que hacer respecto a este tema encantado yo de poder resolverlas hasta donde el conocimiento me dé muchas gracias muchísimas gracias doctor estimados participantes puedan alzar su manito y nosotros encantados en poder activar su audio claro si tienen alguna consulta que hacer al doctor Miguel Lullo damos unos segundos a ver pueden levantar su manito no hay problema pero se quedó todo claro e igualmente la conformidad en el chat muy buenas noches doctor tenemos al doctor Juan Edgardo nos dice de qué manera solicito un perito y ante quién bueno sí doctor doctor Miguel nos dice claro de qué manera solicito un perito y ante quién perfecto es una es una una pregunta que que en realidad de modo de modo práctico es muy importante poder responderla primero hay que diferenciar dos clases de perito hay un perito de parte y hay un perito de oficio el perito de oficio es el el especialista que forma parte del sistema judicial es más el artículo ciento setenta y tres de tu código procesal penal te dice nombramiento de perito estamos hablando de los peritos oficiales el juez competente y durante la investigación preparatoria el juez o el fiscal de la investigación preparatoria en cualquiera de estos dos casos y en y cuando se trate de una prueba anticipada nombrará a un perito de oficio o sea cuando es de oficio la responsabilidad del nombramiento del perito recae sobre el sistema judicial ellos se van a encargar si es un perito biógrafo técnico balístico este papilocópico psiquiátrico psicólogo lo que fuese se va a encargar el propio sistema judicial de nombrar si es un perito de parte porque tú no estás de acuerdo con el nombramiento del perito que ha mencionado el propio sistema de justicia lo puedes hacer tranquilamente tú una de las particularidades que también lo mencionamos en la clase es que existe libertad de poder designar a los peritos de parte cuando son de parte quiere decir que nosotros como partes procesales lo estamos ofreciendo dentro de una investigación esa sería la respuesta rida excelente doctor tenemos dos preguntas y finalizamos doctor perfecto si claro no hay ningún problema excelente doctor rodolfo muy buenas noches está activo su audio muchas gracias muy buenas noches doctor gracias por la ponencia doctor una consulta muchas veces cuando hay un debate pericial entre el perito de oficio y el perito de parte y muchas veces cuando el juez de repente no asuelve todas sus dudas o de repente no le queda claro de repente mediante el informe de ambos peritos el tercer perito dirimente también viene a ser de oficio o de donde recurre a tomar ese tercer perito para que pueda decir de repente que ese perito pueda tener la razón si en este caso si lamentablemente tiene que ser de de oficio además dentro de la lógica pues no dentro de la lógica personal imagínate tú haber pagado e invertido por un perito que los peritos te cobran caro para poder emitirte un informe especial imagínate tú volver a contratar a un segundo perito para que analice el resultado de tu perito de tu primer perito de parte para que analice el resultado de del perito de oficio y para que emita su propio peritaje final o sea si tienes la posibilidad de poder eso tranquilamente lo puedes hacer pero según las reglas del código procesal penal se dice si pues el dirimente tiene que ser de oficio excelente doctor doctor rafael cómo está buenas noches está activo su audio si si doctor lo escuchamos la pregunta solamente debido a si es que el perito no se presentase a ratificar su peritaje juicio oral que pasaría en ese en ese acto gracias gracias genial te refieres al perito de oficio o al perito de parte bueno el ministerio público ah ya bueno si el perito del ministerio del ministerio público no se ha presentado asumo yo que si no ¿te daría validez al certificado médico al peritaje que se ha realizado o necesariamente tiene que supuestamente la norma tiene que él ir a ver sobre que ¿cómo hay realizados? claro claro el artículo 181 del código procesal penal te habla del examen pericial es básicamente ratificarse sobre toda la si se está ofreciendo como prueba un informe pericial para que sea admitida como prueba pericial como prueba pericial dentro de un juicio debe ser examinada a través de las preguntas a través del interrogatorio teniendo en consideración ¿cuál es la lógica que busca seguir nuestro código procesal penal que es una lógica en palabras coloquiales dichas es una lógica hablada lo que se interesa lo importante es que efectivamente la persona que ha emitido un informe pericial sea un perito en el tema tenga que si no va y si no ha presentado ningún documento que efectivamente le dé como que la la posibilidad de de señalar que no ha ido por un determinado por una determinada cuestión no sé pues familiar laboral o lo que fuese tranquilamente se puede programar su su declaración para para otro día yo creo que no habría ningún inconveniente para que se pueda hacer ello excelente doctor doctor marco polo está activo su audio doctor buenas noches doctor buenas noches que usted habló sobre que usted dijo que en el pasado en su maestría o en su doctorado jaló un curso no se graduó ¿me escucha doctor? sí claro sí doctor ¿me escucha? sí 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 en el caso de eso yo quiero saber yo quiero saber eso en cuánto influye o sea cuánto es la magnitud en todo caso si se le ha hecho el interrogatorio el contra interrogatorio al perito y de esa manera ha respondido él bien con toda la preparación que él tiene pero o sea su pasado eso influye en desacreditar o en menoscabar todo lo que él ha aportado todas las conclusiones que él ha dado para que de esa manera se realice un buen juicio quiero saber la magnitud de cuánto influye si su pasado ha sido un poco erróneo o no sé no le ha favorecido eso es todo doctor perfecto muchas gracias de hecho es una pregunta bastante real bastante práctica que se da día a día cuando se hacen esta suerte de contra interrogatorio cuando se contra interroga al perito de parte que tú estás ofreciendo y es un tema bien complejo porque es lo primero que van a utilizar los abogados de la contraparte para poder restar credibilidad a lo que ha dicho tu perito para restar credibilidad a lo que ha dicho tu perito se van a tratar de buscar toda la cuestión personal profesional y académica por la cual ha pasado y venciado el perito que tú has presentado lo importante por eso que yo yo decía desde un principio es la debilidad de tu perito la tienes que conocer tú desde un primer momento y y les mencioné estas tres estos tres aspectos de la vida que yo trato de 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 profesarlo siempre en el académico en el personal y en profesional si has tenido algún inconveniente por ejemplo no sé pues jalaste curso en la universidad jalaste curso en la maestría jalaste curso en el doctorado jalaste curso en la especialización hombre tienes que ser sincero y darle una tratar de buscarle una una determinada solución a a a este a este conflicto este problema conjuntamente con tu abogado obviamente por ejemplo tú estás eh siendo interrogado por un tema específico de de una pericia grafotecnia en donde se tiene que ver eh si es que la firma le corresponde o no a la persona que supuestamente habría sido falsificada eh pero tú has jalado un curso que tiene que ver no sé eh con peritaje pero relacionado a los temas de balística o con peritaje pero relacionados a los temas de 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 economía de contabilidad o sea si son temas que no tienen relaciones directas con lo que se intenta eh probar a través de tu informe pericial tú tienes que decirlo ¿sí? yo sé que en realidad en algún momento este tuve problemas totalmente académicos por cuestiones externas a mi formación profesional pero eso no tiene en absoluto nada que ver con el informe pericial que yo acabo de mostrar o por lo menos con las conclusiones del informe pericial de las cuales yo estoy tratando de explicar ahorita para demostrar que en este hecho delictivo mi patrocinado o por lo menos la persona que está defendiendo el abogado no tiene en absoluto nada que ver esa sería la respuesta excelente doctor y culminamos con el doctor Alfredo doctor Alfredo muy buenas noches está activo su audio doctor Alfredo ¿está activo su audio? bueno doctor muy buenas noches ¿me escucha doctor? sí está todo perfecto excelente doctor muy buenas noches doctor está excelente la ponencia doctor mi pregunta era si nos podría dar algunos tips con respecto al contrainterrogatorio del perito de oficio en el aspecto de una pericia grafotécnica ¿qué tal? sí sí claro claro sin duda de hecho el tema es un examen directo respecto de unos peritos de forma genérica pero lo que lo que me acabas de preguntar es la otra cara de la moneda es como interrogar al perito que tú no has ofrecido el tip que yo considero es más importante es que todo lo que hemos estudiado respecto del interrogatorio directo que se debería hacer a a un perito que nosotros estamos ofreciendo tratemos en realidad de voltearlo todo lo contrario a lo que hemos estudiado en principio tratemos de amoldarlo al tipo de preguntas que deberíamos hacer a un perito que nosotros no presentemos por ejemplo el interrogatorio que nosotros vamos a hacer al perito llamado Jorge Inostroza que ha emitido un informe pericial grafotécnico nos vamos a cuisional el perito este ofrecido por la contraparte que sería el perito de parte y que ya ha terminado de realizar su examen directo ahora va a ser interrogado por Jorge Inostroza que es el abogado de la contraparte que va a iniciar el contrainterrogatorio respecto del informe de grafotecnia que ha realizado cuáles serían los objetivos en este caso demostrar eso previamente lo tienen que depende de cada caso depende de cada caso pero de forma genérica debemos tener muy en claro cuáles serían nuestros objetivos primero hemos escuchado de hecho ese documento ese documento que ha sido presentado como informe de grafotecnia que luego va a ser obviamente actuado dentro de un juicio oral ese informe nosotros ya deberíamos tenerlo primer tip revisar vamos a hacerlo de una manera muchísimo más práctica para que sea acá está primero revisar el informe pericial de la contraparte revisar primero revisar el informe pericial de la contraparte en este caso sería el perito de parte ver la estructura de cómo ha sido realizado este informe pericial de grafotecnia y para eso nos vamos a tener que ir al artículo 178 del código procesal penal que lo tenemos acá incluso verificar si esa pericia grafotécnica proporcionada por la contraparte que ahora si esa pericia grafotécnica proporcionada a través de un perito de parte por la contraparte contiene mínimamente estos elementos que dice contenido del informe pericial artículo 278 si tienen nombre si tienen todos estos elementos ya va pasando el primer filtro debe estar debidamente ordenado tal como lo está mencionando del código procesal penal muchos peritos al momento de realizar su informe no explican la metodología o no explican los hechos sobre los cuales se va a basar su informe entonces eso nosotros podríamos utilizarlo como tip para contra interrogar luego a ver sigamos sigamos acá está acá está luego de estudiar el informe pericial de verificar que tiene la estructura que el código procesal está especificando que debe tener un informe pericial cuestionar si debió ser procedente o no debió ser procedente si en este caso efectivamente se necesitaba un informe de una persona especializada o no y bueno después de eso ya viene el tema que es relacionado a a los aspectos personales académicos y profesionales del perito que ha ofrecido la contraparte cuáles son las debilidades que tiene este perito ofrecido por la contraparte al momento de realizar su informe pericial relacionado obviamente los temas académicos profesionales y personales que tengan que ver con los hechos que se están investigando si tú vas a cuestionar al perito por una debilidad académica o una debilidad profesional que no tiene en lo absoluto nada que ver con los términos de la investigación te van a objetar o sea van a objetar las preguntas que tú estás haciendo si una persona o si un abogado litigante sabe muy bien objetar las 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 preguntas que se pueden hacer dentro de un interrogatorio tranquilamente te puede dejar mal parado a ti y no solamente mal parado a ti sino también a tu propio perito te va a dejar mal parado frente al caso y vas a tener una mala presencia frente al juez luego de eso las preguntas cerradas siempre son básicos las preguntas cerradas no permitir que el perito se explaye respecto de un tema porque mientras más se explaya va a tener la posibilidad de poder explicar de una mejor manera lo que tú estás tratando de preguntarle siempre cuando se contrainterroga especialmente en los peritos se hacen las preguntas que son cerradas de sí o de no quizás sería bueno que nosotros hagamos un curso adicional de cómo sería el contrainterrogatorio de los peritos o sea el examen indirecto de los peritos y no solamente el de los peritos sino también de los testigos y no solamente los peritos y los testigos sino de los peritos y testigos hostiles que son los que en realidad no quieren declarar o cuando declaran declaran de mala gana o cuando declaran están diciendo pero yo te dije eso ¿qué? me vuelves a preguntar sobre eso yo no quiero hablar sobre eso ya lo expliqué en la pregunta tal o sea no quiero hablar prefiero quedarme en silencio como interrogar a esas personas que son consideradas hostiles dentro de de un proceso final y eso sería este reader no sé si hay alguna otra pregunta adicional no doctor bueno nosotros ya hemos cumplido con ya dos horas y media doctor y pues nosotros no queremos abusar de su gentil confianza de verdad estamos totalmente agradecidos como institución por cada vez usted nos ilustra y lo que es tan importante la práctica bueno yo siempre aprendo de todos nuestros ponentes pero en especial de usted porque la forma como lo explica su bueno también hay que como dicen hay que nacerle para estos detalles doctor y la cual lo admiro bastante nosotros vamos a continuar ya con un diplomado si usted va a estar presente en el diplomado de derecho procesal penal y nosotros estamos agradecidos para repotenciar mucho ese diplomado con su presencia y pues doctor como siempre le he dicho Uriápolis es su casa nosotros también cuando más nos necesiten estamos encantados en atender sus pedidos así que doctor cuídese mucho Dios le bendiga a usted y a vuestra familia que tenga un buen inicio de semana perfecto Reader muchas gracias sabes que igualmente cuentas conmigo para cualquier otra para cualquier otro evento cualquier otro tema relacionado a la academia muchas gracias por la invitación felicitaciones porque eres un abogado y muchas gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de poder escucharme un ratito este fin de semana este domingo durante dos horas más o menos nos vemos un gusto un abrazo chau 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 Gracias.